ya miren señores estructura de seis depósitos ya preparando viaje para mañana a realizar la entrega terminando la de toque la llevamos para chalatenango señor amigo ahí de la página pues le llevamos tres líneas de siete son siete tres líneas de siete ahorita ya vamos a dar cargado vamos a ir temprano para la respectiva entrega de estructuras ganaderas área chalatenango mañana jueves si las cosas señores siempre en acción estructura ganadera cubriendo todo el salvador si requieren pues pueden hacer sus pedidos al 72 15 98 87 esta es una combinación de depósitos más baranda para sacar desfazos o agua y harina el chilatillo la sal toda la comida en un solo lugar señores chulada chulada ahí que le llevamos al amigo ahí le llevamos tres líneas de siete y esta estructura un saludo ahí a los amigos que están pendientes de estructura ganadera señores ahí lo que están activos viendo lo que pasa en el movimiento de la ganadería en las áreas de los tiangues todos los corrales y todo pues ahí estamos con todos consulten en 72 15 98 87 la estructura ganadera somos amigos a la orden cubriendo todo el salvador las que van a las personas que están asking por como iniciar el sentimiento de los 6,8 10,8 6,8 7,8 7,0 7,8 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 9,0 8,0 9,0 9,0 Gracias por ver el video Gracias por ver el video